Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Rapture en Bioshock, un nuevo episodio, vamos a continuar en el episodio... Cierra los ojos y rueda que acabe rápido. No saldrá bien, no saldrá nada bien. Vale, muy bien, me he gastado 4 dólares en eso. Me parece bien, tampoco es tanto. Ah, bueno, pues en el episodio anterior... Tío, ¿por qué no encuentro lo del pueblo? Lo de... mejora de armas, la nota 1. Hay que haber más. Bueno, episodio de... El vandalismo es un crimen grave. Recordad, los vándalos son parásitos. ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? El vandalismo es un crimen grave. Recordad, los vándalos son parásitos. ¡Ven a cagar! Que sí, que sí. Vale, ya está, ya está. En serio ha sido porque... porque he abierto la... ¡Ven a cagar! Hay que hay una puerta, ¿no? ¡Ah, allá arriba! Vamos a subir allá arriba. O sea, seguramente el metro está en la derecha, la pantera está cerrada. ¡Conejo! ¡Mejito! ¡Corágete! 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 ¡Ajá! ¡Eso está mejor! ¡Atlas, Ryan! ¡Atlas, Ryan! En otro tiempo se podía oír algo de frente en la radio. El artista tiene el deber de seducir el oído y delitar el espíritu. Así que adiós a esos dos fanfarrones y hola a una velada con Sander... Coen. Encuentra Sander Coen. Bueno... Hace meses que no he visto señal alguna de vida real por aquí. A ver si no eres más que otro advenedizo... O... Quizá algo más delicioso. Lo siento. ¡Déjame el humor ya de arriba! ¡No hemos hecho más que empezar! ¡Chúpate esa! ¡Ey! ¡Ya! ¡Aaah! ¿Dónde has hecho esto? Yo era el religioso ahora corazón de Guadalpoblen. Este tío no sé. Cariño... ¡Vamos! ¡Yo lo quiero! ¡Pero cómo vaslo! ¡Está cerrado! ¡No me has tocado! ¡Aaah! 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 ¡Ven aquí! ¡Dímelo a la cara! ¡Bien aquí! ¡Dímelo a la cara! ¡Cabrón! ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Pero eso no estaba antes! No estoy deseando, ya llevo mucho tiempo Tío, que me dejes subir ahí arriba Eres el jardín de Eva Bien y muerde la manzana Thundercoin te aguarda en el salón de la flota Tiene que haber un modo de subir ahí arriba Atrio, Atrio Ah, es gente Bienvenido a Fort Frolic No hace falta que me agradezcas que bloquee las transmisiones de esos groseros de Atlas y Ryan Que riñan entre ellos El artista, sí, el artista, sabe que hay tierra más rica que labrar Te he puesto a prueba, pequeña polilla Pero por una razón Pongo a prueba a todos mis discípulos Algunos brillan como galaxias Pero otros Otros se queman como una polilla en la llama Yo no sé vosotros, pues yo lo estoy haciendo como un caso A mí, lo que diga este tío La verdad es que me da un poco de igual O sea, sí, supongo que será otra zona para retrasar el llegar a Ryan A ver, hay que matar al tal Sander y nos dará la llave y tal, banco genético No es el Power to the People Perfecto En lo referente a su reseña del último insulto musical de Anna Kulpisberg Con todos los buenos artistas que hay en Rapture No alcanzo a comprender por qué sigue dedicando espacio en su columna ¿Cómo se te ha ocurrido pensar que podría reunirme ahora con mi público cuando estoy en plenos preparativos? Está bien, bro Increíble Es este, ¿no? O sea, está ahí dentro Entonces Si no puede entrar Está cerrado Un poco ¿Cómo entro? Pues ahí está Sander Cohen Pero que no puedo entrar ahí A ver si funciona No Tengo un cristal irrompible Obviamente Sander Cohen se va a ver Decirte en el teatro de Sonda Flota Ve allí e investiga Pero que está cerrado Que no me engañes Que está cerrado Aquí arriba no es Aquí parece Aquí está él Que será pues cuando lo mate Mira, está ahí Es él, ¿no? Tío Y como bajo ¿Ya ves? Aquí te rica Que no, que no está Que no puedo entrar Che, que no puedo Suena roto No puedo entrar Sea lo que sea No me deja Cerrado Cerrado Little Sister Que es ahí Que es Es que es ahí Es que no hay más No sé qué estoy haciendo mal Te lo juro No sé qué estoy haciendo mal No sé por qué no puedo entrar Por aquí No sé ¿Quieres encerrarnos, viejo? Oh, a Copsi no le importa Yo solía quererte Solía pensar que eras un genio de la música ¿Sabes por qué? Porque me pagabas el alquiler Vegestorio Habla con Sander Estoy yendo por otro lado No es el objetivo Me marca Porque no puedo entrar ahí dentro ¿Y qué será un bug? ¿Bug? ¿Bug? Salto Y cuando salto Nunca consigo Separarme del suelo Es mi maldición Mi eterna maldición Quiero quitar las orejas Pero no puedo Es mi maldición Mi puta maldición Quiero quitar las orejas Por favor ¡Quítalas! ¡Por favor! No puedo ¡Oh! ¡Qué susto! Ah No siento nada Trabajé de policía Haciendo la ronda En la piscina Italia Y hasta a mí me sorprende La sangre fría Que sirven en tus amigos Grave Recordad Los vándalos Son parásitos Ese chiflado de Cohen Se la tiene jurada El vandalismo Es un crimen grave Recordad Los vándalos Son parásitos Antes de darme cuenta Me llaman al despacho de Ryan Para comentar todo el tinglado Maldito artista chiflado Estoy pensando Pero no Es que no No hay nada Lo he revisado todo Y no hay nada Ahora me dejará Si no me dejará Voy a cortar Y ver qué hacer O no No había una forma De hacer una pista No, pues es que ya está hecha Vale tío Pero que no me deja entrar ahí dentro Oh, esto es fallout Fallout 4 Otra obra, ¿no? No hay una reseña De la obra Nada No hay un Un audio Son gente Este Está metida en algo En caca No sé Que tengo Que hacer No Voy a intentar Tronar la última vez Pero No O sea No 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 La silla ¿Por qué no entiendo nada? ¿Pero a dónde me estás señalando? Hijo de Dios Aquí Al No 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 es aquí Es la silla ¿Qué es esto? ¿Dónde es? Es que no sé dónde es No sé qué me estás No sé qué me pides No entiendo lo que me estás pidiendo No entiendo qué quieres que haga Te lo juro Te lo juro No entiendo qué quieres que haga Voy a cortar 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 Y me piso No entiendo lo que te vas a criticarme Joder Vuelve No lo decía en serio Era eso Era eso Era el maldito Era el puto Era el puto Era el puto Era el puto No 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 Señor Cohen Por favor Silencio Una vez más Oh dinamita Esto es el dinamita ¿Eh? Coen Cabrón enfermo Deja de salir Ops Vamos Pequeña polilla Ven Vida Fuerte La carga Del artista Es capturarla Observa Al joven Fitzpatrick En el escenario Usa la cámara Retrátalo tal Como está ahora Para que pueda recordarlo Ah Fotografía Al pianista Muerto Espera Hombre La cosa Por donde ¿A qué esperas? Fitzpatrick No podrá mantener Esa pose Eternamente Pero si está muerto Subnormal Vale Ahora ya puede entrar Por aquí ¿No? Vale Vale Ya tienes a Fitzpatrick Sorprendido En su momento De gloria Parece que tienes Buen ojo Para la fotografía Pequeña polilla Ahora Ve al atrio Y pon su foto En mi obra maestra Y así dará comienzo Nuestra Colaboración Que miedo das Me encuentro La obra maestra De Cohen A ver La obra maestra Ser una profesora Una profesora Con mono de trabajo Sé por qué has venido Pequeña polilla Tienes tu propio lienzo Uno que pintarás Con la sangre De un hombre Al que antaño Amé ¿Listo? Sí Te enviaré Con raya Pero antes Tendrás que formar Parte de mi obra maestra Ve al atrio Date prisa Mi musa Es una zorra Caprichosa Con muy poca capacidad De atención ¿Lo ves? Cuando no sea más Que polvo Esto es A lo que señalarás Mi cuadrítico Mi obra maestra Adelante No temas Tócalo Ah Que vayamos colocando Las fotos ¿Quieres? Sí Y ahí Tenemos a Fitzpatrick Liberado De sus propios Defectos Y manías Y ahora Las maravillosas Noticias Esto no es más Que el momento De la concepción Fuera En este lugar Se encuentran Tres hombres Todos ellos Antiguos Discípulos míos Todos ellos Tienen algo En común La traición Ballesta Encuéntralos Pequeña polilla Que guay Y una ballesta Me encantan las ballestas Cuando reciban Lo que se merecen Tú recibirás Lo tuyo Y a Ryan O sea Tengo que fotografiar Los Tienen que encontrar Marte Marte Infinitas Or En esta Final En esta Plaza Poseidón Se tiene que encontrar A la gente Y matarla Parece sencillo En este juego Es lo único que hacen Vas por ahí Y los matas Vale Hay que Hay que matar A la A la Sí A la gente Vaya Ya tienes abierto El acceso A la Plaza Poseidón Polilla Mía Que no me llames Polilla Subnor ¿Qué? Espera Por aquí Estaba Por aquí Es Vale Pero le envié Flores Todos los días Ya ves Te fumas La verdad es que Te fumas el café Y te Te fumas el café Te bebes el café Y te fumas los cigarrillos En tiempo récord Raptor se está yendo Al garete ¿Y por qué? Por su culpa Siempre entre bastidores En el liceo En las galerías del Soho Incluso aquí En esta supuesta utopía Los escépticos Pero Ryan lo comprende Cuando está ahí Simpatizamos Sí Hay sangre en las calles Sí A veces desaparece gente Y esas horribles Niñitas Bueno Supongo que los escépticos Pensarán Que se puede pintar Un cuadro Sin manchar De la mata Mola Vale Aquí era lo del Poseidón Mira Está ahí Eso es un bicho de esos Vale Pues Déjame que abra El telón Uy Te han cerrado todo Puedo verte El aliento Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Damas y caballeros Aquí termina Y si lo quemo Ah mira Había un Lo escuchamos Y ya está Y terminamos Amigo ¿Crees poder acabar Aquí conmigo? Los otros pobres diablos Que metiste en este Congelador de carne Se dejaron llevar Por el pánico Yo me limité A observar Y a esperar Y cuando ellos Empezaron a patalear Yo me dediqué A rapiñar Me preparé Un pequeño Cocktail De splice Si no puedes Librarte del frío Te tendrás que congelar El corazón Así que Xander Se los comió Ha llegado El hombre de hielo Nene Ha llegado El puto Hombre de hielo Ya ves Estando loco Se comió splice Bueno Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Agua estirada todavía Lo vamos a ir dejando Por aquí Damas y caballeros Un saludo a todos Y hasta la próxima Xander Cohen Hay que hacer algo con él Me está encantando Este juego Un saludo Y adiós